¡Muy buenas a todos! Aquí Elija23, un nuevo que empiezo de clicar en un vídeo y un segundo que nos encontramos aquí con un nuevo vídeo de hoy. Nos encontramos con cómo instalar y configurar el nuevo Badlion Client 4.0. El mejor cliente de Minecraft y también para la gente no premium, tranquilos. Y para los que llegaron en este vídeo, hace unos días les subí un cliente que es literalmente igual a un Badlion para no premium. Como siempre te digo, por favor no olvides dejar tu like, suscribirte y como el otro día les pregunté ¿Cuál cliente es el que usaban? Muchos me respondieron CM. Ahora te voy a preguntar ¿Cuál cliente premium te parece mejor? ¿Lunar? ¿Badlion? Y también si querés comentame, si el otro día no me comentaste, ¿Cuál cliente usas? Antes de comenzar con el vídeo, agradezco a Rik, Incognitivo03, Zilog, Zeta, Jesús y Dinax por bustear mi comunidad de Discord. Muchísimas gracias. Como siempre tienen el link en la descripción, únanse a mi comunidad, son bienvenidos. Y hablando de mi comunidad, en la sala de clientes, obviamente van a encontrar el Silent Client. Que por ejemplo, el Launcher es igual al de Lunar Client. Ahí se está abriendo, mira, justito, hablando del cliente se abrió. El Launcher es igual al de Lunar, miren. Y por acá les muestro, si apretamos la tecla R Shift, que miren, literalmente es un Badlion Client. Lo subí hace unos días a mi canal de YouTube, acá lo podés encontrar. Y ahora sí, hablando del Badlion 4.0, ya podemos observar que ya salió para todo el público, ya todos lo pueden instalar. Por acá nos muestran un poquito, no sé si ustedes recuerdan el Among Us que hicimos. Por si no lo vieron, está acá en un short. Acá está, literalmente el short se llama, compré el nuevo Badlion para hacer esto. Así que ahora sí, ya pasamos a instalar el señor Badlion Client. Vamos a darle a descargar cliente. Ya tenemos por acá el instalador, que lo descargamos en su página. Vamos a darle doble clic, y según ahora ya no te pide eso de permiso de acceso. Y bueno, vamos a darle a aceptar. Siguiente, instalamos, terminamos. Es verdad, no nos pidió eso, vieron de que por ejemplo, cuando nos sale de abrir como administrador y esas cosas. No nos pidió eso, es verdad. Acá nos pide iniciar sesión con nuestra cuenta de Minecraft. Ok, nos pide iniciar nuevamente. Entramos, ok, sigue cargando. Vamos a ver cuándo se le plazca entrar, no sé por qué está tardando tanto. Que ya pasaron dos minutos y sigue así, así que voy a cerrar y abrir de nuevo, a ver. O no, otra vez, será algún error, no sé. Pero ahora dejó que es lo importante. Ya nos encontramos acá en el nuevo menú. Por si no recuerdan, yo compré la beta. Y como podemos observar, sí, se ve exactamente igual. Me había aparecido algo raro acá. Que recordaba que acá había tres opciones. Todavía no había salido a la 4.0, pero ahora sí, nada más está la 4.0. Ok, sigue todo bien. ¿Alguna que otra comparación o algo? Yo ya hice un video comparando la versión 3.0 con la 4.0. Acá podemos elegir las versiones. Tenemos de la 1.8.9 hasta la 1.20.4. Acá tenemos nuestra cuenta. Vamos a darle a Launch. Y así de fácil y sencillo instalamos el Bad Lion Client. Ok, abrió un poco más rápido. Ok, gracias a Dios abrió más rápido, eh. Por acá nos muestran nuevamente lo que pusieron en Twitter de la nueva actualización. Por acá ya nos encontramos dentro, estoy dentro, del Bad Lion 4.0. Por acá podemos observar que nos metieron un poquito de propaganda. Nos metieron un poquito de propaganda en el menú. Tenemos las animaciones 1.7, como siempre. El autotext, un mod para Bedwars, Block Overlay, bueno, lo de toda la vida. Cambiador de FOB. O sea, le puedes cambiar el FOB cuando vas corriendo, increíble. Cambiar el clima, cambiar el tiempo, el chat, contador de bloques. Crosshair, coordenadas, contador de ítems, contador de combos. Vamos a activarlo nada más para ver si hacemos algún que otro combo. El Crosshair, que bueno, lo estamos viendo acá, muchachos. Alto Crosshair. Dirección Hood. Desenfoque de inventario. Destello de encantamiento. Estado de armadura, que lo tenemos acá abajo a la derecha. Estado de pociones, lo tenemos acá a la izquierda. FPS, lo tenemos acá arriba a la derecha. El Full Bridge para tener el Gamma al máximo. Los mods de Hypixel. Guerra de clanes. Clash of Clans. Historial de nombres. Hit Color. Esto nunca lo probé en Bad Lion. Tendríamos que ver cómo, a ver. Vamos a ponerlo en amarillo. Ahí viene bien piola. Se va a poner todo amarillo ahora cuando vayamos a probarlo. Light Overlay. Marcador de equipo. Memoria, minimapa. Mod de sonido. Ahora creo que le podés... Es verdad. Miren, esto es nuevo. Le podés bajar el volumen al... O sea, vos te rompes las pelotas del ruido de las ovejas. Pum, le bajás, lo muteás. Pum, pum, pum. Me vuelvo loco. Mouse Stroke. Muestra el movimiento de tu mouse. Recuerdo esto que lo tenía el Salwir y me encantaba. Bueno, vamos a acomodarlo por acá. Y vamos a llenar toda la pantalla. Tenemos acá el Keystrokers. Minimapa. Bueno, igual esto es más para survival. Partículas. PvP Info Protection. Para ver el ping. Repetición. Saturación. Esto es nuevo. Estábamos hablando justo en Discord. Un seguidor de Cuando Aprendo Directo. El señor Soy Subo. Para Guayo. Me había dicho que él quería... Ojo. Tamaño del ítem. A ver. Tamaño del ítem. ¡Miren! ¿Qué es esto, por Dios? ¡Dios santo! ¡Uy! Se puede poner en el medio. ¡Mirá! ¡Uy! ¡Caralio! ¡Dios santo! Lo peleamos, hermano. Lo peleamos, hermano. ¡Dios santo! Después lo probamos en una partida así, boludo. ¡Dios santo! ¿Qué más tenemos? Team Speak. Increíble. Hace cuánto no escucho esto. Los momentos de UHC, B-Cube. Que todos querían quemar el router del otro. Tiempo de actividad. Tinte de daño. Tocke Sprint. Velocímetro. Para que no te cobren Multan High Pixel. Weapons. Y el Zoom. Perfecto. Ojo la Steam 3D para tirar facha. Bueno, esto sería un poquito el Badlion 4.0. No muestro mucho porque igual ya le dediqué todo un video viendo todo lo nuevo. Y también otro video comparándolo con el 3.0. Me encantó esto, boludo. ¿Qué es esto? Espero se esté viendo bien porque recuerdo que el action no se llevaba muy bien con el Badlion. Pero bueno. Pasamos a probarlo. Una partidita o dos del señor Skyward. O no tiene sonido o... Uy, se lo ve todo amarillo, hermano. Uy, lo que colocamos. Che, no tiene sonido. No estoy teniendo sonido, muchachos. Primer error del Badlion, Clint. Esto está al máximo que yo sepa. Ah, ¿será por el mod este de los sounds? ¿Mod de sonido? A ver ahora. No, tampoco. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Y nos salvamos encima. Bueno, tuve que reiniciar el Badlion porque no tenían sonido. Y coloqué los ítems ultra chiquititos. Mira, mira, mira. Dios santo, ¿qué es esto? Se ve re chiquito, boludo. Uy, 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 me bugeé, me bugeé porque los Perfecto Me bugeé porque los ítems son chiquitos A ver, a ver, a ver Uy, uy, uy Che, se bugean o no sé si es el servidor A ver, a ver, ¿qué pasó aquí? A ver, che, que me están, me están, me están, me están, eh Ojito, cuidado El lado mío está fecado, me parece a mí Bueno, al menos ahora no está Uy, 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 ¿qué le pasa a este? Uy, se vuelve totalmente a marir Uy, 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 uy Uy, se vuelve a mongo, boludo, cuando le pegamos Uy, se salvó Ah, no, qué susto Uy, atrás, che Uy, 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 uy Ay, 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 ay Perfecto Estoy dentro Ah, mira, hay uno con una coronita ¿Qué significa la coronita en Ballion? I don't understand Lo diamante, supongo que es el premium La coronita, no sé Ok, que allá hay uno No, no tenemos nada para tirarlo No, tenemos 18 bloques Díganme, por favor, que hay cofes acá Porque si no, no puedo ir a ningún lado Uy, hermano, no estamos en el horno Ah, la hacemos team, boludo Igual estamos con barranic Porque no tengo más bloques Ah, no, no, no No, creo que, qué feo server Uh, lo que dijo Creo que sí, le pasó lo mismo que mi interior partida Un cofre Que no había Que ponía un bloque y desaparecía Eso mismo recuerdo que pasaba Cuando le decían cubelaj Que ponías un bloque y desaparecía Me da miedo construir un puente ahora Porque me va a desaparecer el bloque Que no me desaparezca un bloque Que no me desaparezca un bloque Que no me desaparezca un bloque Uy, 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 uy Buenísimo, che Buenísimo, che Buenísimo, che Somos buenísimos Una más, pipi Una más Espero se esté viendo bien Porque la última vez recuerdo Que el baldeon 4.0 Estaba medio celoso No sé Pero se veía, me daban pequeños lagas En el video, obviamente no en el juego Hola niño Hola che, ¿cómo andas? Uy, no me gusta como... Uy, 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 uy Lo del color este, kit color Arcoiris, opa Vamos a ponerlo arcoiris Vamos a probar che Hola che Uy, está arcoiris, ¿de verdad? Incómodo y raro es pepear con... Con la espada tan chiquita Epa, 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 epa Mira, ¿a qué le podemos ir? ¿A qué le podemos ir? Epa, 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 epa Uy, lo tiramos Pero creo que a la isla, sí ¿Se quedó con las ganas? Este se quedó con las ganas ¿Qué pasa che? Uy, este no era Uy, 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 uy Estos van a pelear che Me invitan che Uopa Va, va, dale, dale, dale Matamos ese Perfecto Uy, se me movió un montón ahí el mouse boludo Uy, tiene unos pantalones creo, eh Creo que tiene unos pantalones O eran las botas Pantalones Dos seguidas Puede ser, va Uy, la anterior creo que nos matamos uno solo Me parece a mí A ver, a ver, a ver, a ver Ah, no, nos matamos a tres La anterior me hice uno solo o tres Ah, me hice tres Uy, pensé que uno solo era el último Miran y yo me acordaba Ahora el problema Qué hace aquel allá Está haciendo su casa Bueno, mientras el chabón se hace su casa Avisarle muchachos que Espero que les haya gustado este 4.0 Ball Lion 4.0 Miran mi capita Pero miren aquel, ¿qué hace allá? ¡Meu deus! ¡Uh, se tiró! ¡Uy, uy, 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 uy! Muy bien, se cansó el pibe El pibe dijo, ya está Terminé de hacer mi... Mi casita En Skyworks Podría ir a un servidor a hacerlo ¡Uy, uy, 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 uy Bueno, espero que les haya gustado mucho este video Nos vemos la próxima Adiós Bye